Un pescador de Hawái está vivo de milagro después de que le atacó un tiburón tigre cuando paseaba en su kayak. El hombre dice que al verlo se le disparó la adrenalina y lo golpeó pateándolo. Cuando llegó a su casa y visualizó la grabación de la cámara de acción, se dio cuenta de su tamaño. Las autoridades no saben si es el mismo ejemplar observado días atrás cerca de North Beach, en Hawái. El tiburón pudo confundir el kayak con una foca. Gracias por ver el video.